Bueno, creo que tendremos éxito más. La rusa se la conoce, nada menos. ¡Cumbia buena con que lo vayan en mi gente de Tlaxcala! ¡Cumbia buena con que lo vayan en mi gente! ¡Cumbia buena con que lo vayan en mi gente! ¡Cumbia buena con que lo vayan en mi gente! ¡Cumbia buena con que lo vayan en mi gente! ¡Cumbia buena con que lo vayan en mi gente! ¡Cumbia buena con que lo vayan en mi gente! ¡Cantan! 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 En una canción es la lucha, en otra canción es la lucha, y se me caen los ojos, pero no ven para ti, Si me lo tiene, me lo tiene para su amor Baila con la copia, esa luna buena Baila con la copia, esa luna buena ¡Salúdate! ¡Yeah, baby! ¡Gracias! ¡We got nothing! ¡Si te vas! ¡Lo siento! ¡Because ya te vas! ¡Fecho! ¡Qué chico! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 Gracias mi gente de Tascada, ahorita regresamos y les dejo mis carnalitos Grupo Los Villes. ¡Gracias! ¡Un aplauso para ustedes! Y en esa noche de verdad que me dio un gusto para ver aquí a Max Torres. En el año 1978, si no mal recuerdo Max, vino el Papa Juan Pablo II en la ciudad de Oaxaca, bueno, México, y fue uno de los afortunados que poca gente en el mundo tiene de tratar de hacer con su plato, para decirte a sus papales en el chirimillo. Y fue uno de los afortunados que con el gobierno del Estado, dirigieron a aquellos compañeros de que le tratara de tocar al Papa Juan Pablo II. Después volvió bailarín de Telemundo y esa noche está aquí con nosotros, aquí en Tascada y Salabella.